Buenos días, mi nombre es Aldení Mota de Menezes, yo soy el escriba y yo deseo hablar sobre la presión para que fume. El vicio de fumar es un problema de la sociedad moderna y se hace la pregunta, ¿cómo puedo resistir la presión para que fume? Estas fueron las razones que dijeron algunos adolescentes. Me relaja, hace que me sientas feliz y tranquilo. Otro, sirve para distraerse. Otro, hace que te sientas más seguro. Y otro, me da algo que hacer con las manos. Esta situación está en el libro, ¿quién explica? Los adolescentes se expresan. En efecto, a pesar de todas las advertencias acerca del cáncer, del pulmón, el eczema y las enfermedades cardíacas, el tabaco sigue teniendo un atractivo irresistible para muchos jóvenes. Quizás tú también te hayas sentido tentado a probarlo. Por un lado, los medios informativos te bombardean con mensajes, con imágenes de hombres y mujeres bien vestidos que siempre están fumando. Y ninguno parece tener cáncer. Por otro, puede que haya jóvenes que te presionen para que pruebes el tabaco. En las escuelas quizás te desafíen diciendo, eres un gallina. Todas las personas modernas fuman. Y si los jóvenes que te rodean son fumadores, es posible que te sientas desplazado si no tienes un cigarrillo entre los dedos. Pues que también en casa te veas presionado a fumar. Si uno de tus padres no fuman, pero el otro sí. La situación puede dejarte desconcertado. Y si ambos padres fuman, la presión puede ser aún mayor. Mi padre se fuma unas dos carretillas diaria. Así que siempre hay cigarrillo a mano, dice Rebeca, una jovencita de 14 años. El que padres que fuman de ese modo, te digan que tú no deberías fumar, puede parecer el colmo de la hipocresía. Una joven llamada, Alisson, se queja. Si les decimos a nuestros padres que nos preocupamos por su salud, no escuchen. Así que, ¿cómo puedo esperar que nosotros los escuchemos a ellos? Citar en el libro The Private Life of the American Teenage, la vida privada del adolescente americano. Sean cuáles sean las razones, una grande cantidad de jóvenes deciden probar el tabaco. Y en muchos casos, se hacen adictos a este para toda la vida. Esperamos que tú no quieras que te suceda eso. Conoces las lamentables consecuencias que resultan de fumar, y no ves ninguna razón para experimentarla en tu propia carne. De todos modos, quizás te preguntes si podrás resistir la fuerte depresión que otros ejercen sobre ti para conseguir que funes. Veamos primero algunas de las razones que aducen los jóvenes para explicar por qué fuman. Al igual de los jóvenes citados al principio, muchos dicen que tener un cigarrillo entre los dedos les hace parecer más aplomados, más adultos. Oren, un joven extremamente retraído, también pensaba así. Él recuerda. Me sentía muy incómodo en público, sobre todo en las fiestas. Nunca sabía cómo actuar o qué decir. El fumar parecía ser la solución a mi problema. Lo cierto es, sin embargo, que inhalar y exhalar gases nocivos sólo contribuyen a darte un aspecto ridículo, inseguro y desconsiderado. Un número cada vez mayor de jóvenes está empezando a verlo así. En una encuesta llevada a cabo por Jamie Rinsler, el 63% de las muchachas y el 73% de los muchachos encuestados estaba en contra del tabaco. Una chica de 16 años dijo, la gente piensa que fumar la hace moderna, pero en realidad parece que se están pasando. Aunque el fumar siguiese el aspecto de moderno, justificaría eso que se adoptase un hábito destructivo y adictivo. Por otro lado, Maurice Folk, profesor de psiquiatría infantil, dice, los jóvenes que saben cómo actuar en público no tienen tan cortados, no se sienten tan cortados. Es menos probable que fumen. Si te sientes descontento contigo mismo o eres tímido o cortado cuando estás con otras personas, procura asociarte estrictamente con una congregación de cristianos verdaderos. Es difícil seguir siendo tímido durante mucho tiempo. Cuando se mantiene una relación activa con otras personas, también puede hablar de tus inquietudes con tus padres. Pero recuerda que no te ganas el respeto de los demás llevando un cigarrillo en los labios, sino llegando a ser, como insta la Biblia, ejemplo en el hablar, en conducta, en amor, en fe, en castidad. 1 Timóteo 4.12 ¿Qué puedes decir sobre la afirmación de algunos de que fumar es una experiencia agradable? Algunos fumadores alegan que no puede relajarse sin un cigarrillo. Comenta el escritor Alvin Rosenbaum que fumar alivia la tensión, la ansiedad y la cólera. Sin embargo, el señor Rosenbaum agrega que la nicotina es un estimulante, no un estimulante, no un relajante. Entonces, ¿de dónde procede esta sensación de relajamiento, relajamiento que explica el fumador? Lo que el fumador siente en realidad es el alivio que viene de satisfacer una adicción. Si la gente se hace adicta a la nicotina del tabaco, esta adicción es muy parecida a la de la heroína o la cocaína y algunos dicen que incluyo cuesta más vencerla. Cuando el organismo del fumador se queda sin nicotina empieza a anhelarla, se pone nervioso, tenso e irritable, hasta que consigue otras dosis de nicotina. De momento se siente relajado hasta que su organismo vuelve a anhelar la nicotina. De modo que fumar no es una manera sensata de relajarse. Hay formas más seguras de hacerlo. escuchar música suave, leer, dar un paseo, etc. ¿Cómo resistir la expresión de los compañeros? Jorge, de 14 años, cuenta. Son tantos los chicos que me ofrecen cigarrillos que no tengo más remedio que cerrar los oídos. Parece ser que la presión de los compañeros es la razón principal por la que la mayoría de los jóvenes empiezan a fumar. Una encuesta llevada a cabo entre adolescentes reveló que menos del 1% de ellos fumaban si no lo hacía ninguno de sus amigos, mientras que el 73% fumaba si los hacían todos sus amigos. Si te sientes presionado por otros jóvenes, quizás te preguntes ¿qué hay de malo en dar una chupada a un cigarrillo solo para quitarme de encima a los que me presionan? Algunos jóvenes que se han criado en hogares cristianos han razonado que esto no sería tan malo y han transigido en cuanto a su fe. Unos pocos han admitido que sostiene un cigarrillo entre los dedos o hasta se lo ponen en la boca solo para ser como los demás. Sin embargo, la Biblia dice, hijo mío, si los pecadores tratan de seducirte, seducirte, no consientas proverbios un vez. La mayoría de los jóvenes criados en hogares cristianos prestan atención a estas palabras, lo que dicen mucho en su favor. Los compañeros de Maribel, una muchacha de 14 años, le ofrecieron un cigarrillo y ella lo rechazó. Empezaron a dejarme de lado, recuerda, y se burlaban de mí, pero ella se recuerda, se recordaba a sí misma que es mejor tener la aprobación de Dios que la del mundo, y no cedió a la presión. En realidad, ¿qué clase de amigos son si te insta a inhalar una sustancia mortífera? Al que está teniendo trato con los estuptos le irá mal, advierte Proverbios 13.20. Si es necesario, búscate nuevos amigos. No olvide que simplemente estar junto a fumadores es un peligro para la salud. Brenda, de 15 años, dice, Ninguno de mis amigos fuma, así que en mi caso la presión de los compañeros no supone ningún problema. De toda forma, quizás no te seas posible evitar por completo la compañía de jóvenes que no son cristianos. Tal vez tengas que defender tus convicciones y rechazar rotundamente el tabaco. Eso no significa necesariamente que debas darle un sermón sobre los aspectos nocivos de éste. La escritora Sharon Scott comenta que las muchas veces basta con decir, No, gracias. ¿Y si ellos esto falla, recomienda que repita tu negativa de forma más contundente? He dicho que no. Otras estrategias son, marcharse a otro lugar, no hacer caso de la oferta, o simplemente cambiar de tema. Hasta podrías ensayar de antemano cómo resistir la presión para que fumes. Y si te pides una explicación detallada, deberías estar preparado para darla. Como dice la Biblia, procura estar siempre listo para presentar una defensa ante todo el que te ejija una razón. Como está escrito en 1 Pedro 3.15. Esta materia que yo li, se encuentra en el magazine Despertar, de 22 de agosto de 91. Gracias, Dios los bendiga.